La primera beta de Android 16 ya está aquí y hoy vengo a contarte cuáles son todas las novedades tanto a nivel de usuario como lo que te debe interesar si también eres desarrollador. Tenemos nuevas características, ajustes de rendimiento, incluso un cambio en la forma en la que Google despliega las actualizaciones de Android. Y vamos a empezar por el final porque realmente es un cambio que impacta mucho tanto a los usuarios como a los desarrolladores. Google va a estar lanzando dos versiones de Android, dos nuevas APIs cada año, una en el segundo trimestre del año y otra en el cuarto trimestre. Ahora como te puedes imaginar con Android 16 estamos en la del segundo trimestre donde ha salido la primera beta ahora en enero, hemos tenido dos previews en noviembre y diciembre, nos quedan tres betas más en febrero, marzo y abril y aproximadamente en mayo tendremos esa versión final. Si lo piensas esto es muy extraño porque normalmente la versión de Android sale a finales de año, normalmente alrededor de octubre, que es por ejemplo cuando tuvimos Android 15. Pero esto es un cambio disruptivo en cómo funcionan las publicaciones de Android porque ahora vamos a tener esta a finales del segundo trimestre que es la que nos va a traer los cambios más grandes en cuanto a transformaciones de la API y cómo eso puede afectar en nuestras aplicaciones y luego una versión en el cuarto trimestre que será más de continuidad donde habrá cambios menores y mejoras. Esto lo hace Google con el objetivo de poder avanzar más rápidos ante los cambios tecnológicos a los que nos enfrentamos. Yo sospecho que aquí tiene mucho que ver la IA pero que por supuesto a los desarrolladores nos va a traer muchos más quebraderos de cabeza. Si ya teníamos problemas manteniendo las versiones al día con una sola versión al año imagínate con dos. Pero bueno quédate porque tanto si eres usuario de Android como si eres desarrollador aprenderás muchas cosas aquí que te servirán para mantenerte al día de todo ello. Pero bueno te he dicho que esta versión traía novedades disruptivas, cambios en el funcionamiento del sistema operativo y te voy a empezar a contar los más importantes. El primero de ellos es el que denominan aplicación adaptativa. No se va a permitir más que las aplicaciones fuercen la orientación como por ejemplo el bloqueo para que nuestra aplicación sólo funcione en Portrait. Esto es una gran victoria para los usuarios que realmente veían cómo se limitaba el uso de ciertas aplicaciones en dispositivos como tablets o como teléfonos desplegables pero obviamente va a ser un gran quebradero de cabeza para los desarrolladores para esas aplicaciones que no estén preparadas para funcionar en distintos tamaños de pantalla. A partir de Android 16 Google eliminará la posibilidad de que las aplicaciones bloqueen la orientación de pantalla en pantallas grandes. Estamos hablando en cualquier dispositivo más ancho de 600 dp. Así que para los usuarios se acabaron esas incómodas barras negras o tener que girar el dispositivo para usar una aplicación. Ahora que el ecosistema Android ha crecido tanto que las tablets van adquiriendo más presencia en Android, que tenemos dispositivos foldable, incluso Chrome OS o que nuestro Android se puede conectar a un televisor, todo esto hace que nuestras aplicaciones necesiten adaptarse para dar la experiencia adecuada a los usuarios. Pero claro, esto no es posible si la aplicación no te lo permite, al menos hasta ahora, porque a partir de Android 16 las aplicaciones que apunten al nivel de API 36 automáticamente ignorarán esta configuración cuando estemos en pantallas mayores de 600 dp. Aunque sí que es verdad que aquí hay un periodo de gracia donde Google nos permite desactivarlo, pero que sepas que esto sólo va a ser un parche porque en la siguiente versión, en la API 37, ya será obligatorio. Así que piensa que tienes aproximadamente un año para hacer tu aplicación adaptativa. En realidad algo menos, estamos hablando de unos nueve meses. Así que aquí el mensaje es claro, la adaptabilidad es el futuro. El siguiente punto importante son los live updates o actualizaciones en vivo. Una nueva vuelta de tuerca a las notificaciones, aunque en realidad esto viene inspirado un poco del otro lado de iOS, donde tenemos notificaciones que se van actualizando en tiempo real. Imagina por ejemplo el seguimiento de tu pedido de comida o el tiempo que te queda cuando has aparcado en un parking. En lugar de una notificación estática diciendo, por ejemplo, que tu pedido está en camino, podrás ver una barra de progreso sobre la notificación que te irá indicando el punto exacto en el que se encuentra y quizá cuántos minutos falta para que llegue. Esta notificación obviamente es mucho más atractiva, informativa y obtienes la información que necesitas de un vistazo sin tener que abrir aplicaciones ni andar rebuscando tu notificación. Para ello se ha creado un nuevo progress style que se puede aplicar a las notificaciones. Incluye soporte para iconos personalizados para el inicio, el fin, el progreso actual, segmentos y puntos, estado del viaje y mucho más. Estas notificaciones en principio sólo están sugeridas para casos de uso como son el compartir un coche, el reparto de comida o el uso de la navegación. Tenemos también novedades con respecto a la cámara y el apartado multimedia. Una de las características más destacadas es la compatibilidad con el código de vídeo profesional avanzado, también conocido como APV. APV proporciona una gran nitidez y detalle en los vídeos y no tiene pérdidas perceptivas, lo que significa que conserva todos los detalles y la calidad del vídeo es lo más parecida posible al original. Para los profesionales también admitirá vídeo multivista, altas velocidades de bits, lo que lo hace perfecto para la edición de vídeo profesional. Además también hay una nueva API que ayuda a las aplicaciones a ser más inteligentes para detectar escenas en modo nocturno, así que incluso tendremos mejores fotos con poca luz para esas fotos dignas de Instagram. Se trata de ayudar a los usuarios a poder capturar fotos sin importar la iluminación. La buena noticia es que esto en conjunción con CameraX además nos permite que las aplicaciones ya puedan utilizar la potencia nativa de la cámara. Siempre hemos tenido muchas pérdidas de calidad cuando utilizábamos la cámara integrada en las aplicaciones, como por ejemplo, puede ser en Instagram, en TikTok o en cualquier otra red social. Esto hacía que muchos creadores de contenido se marcharan al otro lado porque esto no ocurría en iOS. Por fin parece que esto se está solucionando en Android y que tanto en las nuevas versiones de las aplicaciones como del sistema operativo lo tendremos solucionado. ¿Será esta la vuelta de los creadores de contenido a Android? Y esto quizá para los usuarios no es tan importante, pero sí para los programadores. Ahora nos dan soporte para texto vertical. Android se añade soporte para bajo nivel para renderizar y medir el texto verticalmente para proporcionar esta escritura vertical a las librerías de desarrolladores. Esto es particularmente útil para lenguajes estilo el japonés que normalmente se escribe de forma vertical. ¿Esto cómo funciona a nivel técnico? Pues a la clase Paint se le ha añadido un nuevo flag que es el VerticalTextFlag y esto nos permitirá en el canvas dibujar texto verticalmente de forma sencilla. Ten en cuenta que aquí estamos hablando a bajo nivel. Actualmente las APIs de alto nivel como puede ser el text en Jetpack Compose, el test, las clases de layout y todas sus subclases no soportan los sistemas de escritura vertical y por tanto no soportan el VerticalTextFlag. Así que este es un primer paso y ahora el resto de librerías que hay por encima como por ejemplo Jetpack Compose tendrán que implementar esta funcionalidad. Esto al final es un punto extra de accesibilidad que nos da paso al siguiente apartado. Ya te dije que en este 2025 la accesibilidad iba a ser muy importante primero por esos cambios regulatorios que tenemos en Europa pero que van a afectar a cualquier aplicación que se pueda utilizar en Europa independientemente de dónde se desarrolle y por otro lado la propia plataforma se está poniendo al día con estos temas. Android 16 añade nuevas APIs de accesibilidad como por ejemplo añadir descripciones suplementarias para algunos grupos como por ejemplo los View Groups. Esto por supuesto ayudará a los servicios de accesibilidad como los lectores de pantalla a comprender mejor la estructura de la interfaz de usuario y poder proporcionar información más precisa a los mismos. También hay una nueva API para indicar cuáles de los campos de un formulario son obligatorios. Para ello han añadido la función SetFieldRequired en el AccessibilityNodeInfo. Antes teníamos que hacer esto un poco más a mano ahora ya el sistema de accesibilidad será consciente de ello gracias a la información que se le provee al nodo. Como te comenté en el episodio anterior si tienes interés sobre temas de accesibilidad quédate en este canal porque estoy preparando una formación que va a estar disponible tanto para empresas como para particulares. De hecho a finales de este mes ya estoy empezando a impartirlo en empresas y que te ayudará a entender a fondo cómo funciona la accesibilidad en Android y cómo puedes aplicarla a tus proyectos. Y hablando de pequeños detalles hay muchos otros pequeños cambios de comportamiento y te los voy a comentar un poco por encima para que los tengas en cuenta. Quizá uno de los más relevantes es que si recuerdas la nueva función de predicción del retroceso que tenemos en Android en la que cuando hacemos un bug en algunas aplicaciones que lo soporten podemos ver un trozo de la pantalla anterior. Ahora se ha adaptado para que funcione no sólo con gestos sino también con los tres botones inferiores clásicos que teníamos en Android. Manteniendo pulsado el botón de back tendremos una experiencia similar a la que tenemos cuando hacemos swipe desde un lateral de la pantalla y mantenemos sin movernos a cierta distancia. Así que ya no importa cómo prefieras navegar por tu teléfono tendrás disponibles ambas opciones. Esto como desarrolladores es importante porque si tu aplicación está interceptando el evento de back y no has migrado al back predictivo todavía necesitarás hacerlo o podrás hacer un opt-out temporal configurándolo en el Android Manifest. Esto es porque a partir de Android 16 este predictive back está activo por defecto. Pero bueno recuerda que para esto tenemos las betas es el momento de descargártela y empezar a probar cómo funciona tu aplicación o la aplicación de tu empresa con esta nueva versión. Y hablando de fluidez también hay un montón de cambios bajo el capó en Android 16 que tienen que ver con aumentar el rendimiento y exprimir más la duración de las baterías. Por ejemplo hay optimizaciones en la cuota del job scheduler para hacerlo más eficiente. Tenemos una nueva API para calcular distancias y ángulos basados en el bluetooth, el wifi, etcétera, que nos van a permitir una navegación por interiores más precisa y especialmente para experiencias relacionadas con la realidad aumentada y todo lo que puedes esperar que llegue con la realidad extendida. En cuanto a temas de accesibilidad también hay otras partes importantes como que Android 16 introduce una nueva función que permite a los usuarios con audífonos cambiar entre los micrófonos integrados de sus audífonos y el micrófono de su teléfono durante las llamadas. También se va a permitir que puedan ajustar el volumen del sonido ambiente directamente desde el teléfono para sus audífonos, es decir que la integración con ellos va a ser mucho mayor a partir de esta versión. También tenemos cambios internos en el Android Runtime para mejorar su rendimiento y proporcionar soporte para funcionalidades de Java adicionales. Lo bueno además es que como esto va a venir por los Play Services lo tendremos disponible desde la API 31, pero échale un ojo por si acaso tu aplicación tuviera algún problema de ejecución con este nuevo Runtime. Otra novedad interesante que ya veíamos en los dispositivos iPhone porque era más sencillo de implementar obviamente al tener todo el control sobre el dispositivo pero que Android no había llegado todavía son las tasas de refresco adaptativas, es decir nuestro dispositivo puede tener una tasa de refresco concreta pero que en algunos momentos la necesitemos más fluida porque a lo mejor estamos jugando un videojuego o pueda reducirse más porque no esté habiendo mucho movimiento en la pantalla y por tanto eso nos ayude a ahorrar batería. Todo esto va a ser posible a partir de la versión 16 de Android donde unas nuevas APIs nos permitirán saber si nuestro dispositivo tiene esta adaptabilidad para la tasa de refresco y también cuál es la tasa de refresco que nos recomienda el sistema utilizar en este momento. Por tanto no es que esto vaya a funcionar automáticamente en el sistema, las aplicaciones tienen que adaptarse a su uso pero por lo menos se nos ofrece ya esta posibilidad. Hablábamos antes también la mejora o la optimización de las cuotas del Job Scheduler, tenemos más novedades relacionadas con esto. Uno de los grandes problemas que tenemos con los Job Schedulers es que está un poco oculto en el sistema qué se está produciendo en ese momento, qué trabajos se están ejecutando, cuáles están pendientes, por qué. En Android 16 podremos obtener la información por la que un Job está pendiente en ese momento, por la que el sistema no lo está ejecutando e incluso tener un historial completo de los motivos por los que ha estado pendiente durante el tiempo que ese Job haya existido. De esa forma nos permitirá depurar mucho mejor cuáles son las razones por las que nuestro Job no llega a ejecutarse. Y hablando de depuración y mantenimiento, un tema que teníamos con el profiling es que no podemos lanzar un profiling del dispositivo si nuestra aplicación no se está ejecutando y por tanto podemos perder ciertos puntos de optimización, por ejemplo cuando la app va a arrancar o cuando el sistema está lanzándose y esto no podía hacerse precisamente porque si nuestra aplicación no está activa no puede lanzar ese profiling. A partir de Android 16 tenemos la opción de que sea el propio sistema el que lance el profiling y que luego nos pase la información. De tal forma que vamos a poder acceder a nuevos puntos en los que podemos hacer ese profiling y detectar los posibles problemas tanto de uso de CPU, de memoria, de red o incluso de batería. Se añaden también APIs para poder dar más matices a las vibraciones que produce nuestro sistema y nuestras aplicaciones. Esto es lo que se conoce como respuesta háptica y Android 16 nos permitirá por ejemplo definir la amplitud, la frecuencia de las curvas, de un efecto háptico a la par que nos abstrae de las capacidades que tenga cada uno de los dispositivos sobre el que estemos trabajando. Estos son cambios sutiles pero que mejoran la experiencia del usuario como también lo va a hacer el nuevo selector de fotos en Android 16. Uno de los cambios clave que va a traer es la posibilidad de que los desarrolladores integren el selector de fotos directamente en la interfaz de usuario de sus aplicaciones. Se acabó el ir y venir entre la aplicación y el selector de fotos del sistema. Esto crea un flujo mucho más fluido e intuitivo. Y también hay APIs que permiten buscar fotos en la nube directamente desde el selector de fotos sin tener que salir de la aplicación que estés utilizando. Pero con todo esto de las fotos y los servicios en la nube es importante recordar que la privacidad es primordial y por eso Android 16 incluye la última versión del sandbox de privacidad de Android. Google sigue desarrollando tecnologías que protejan la privacidad del usuario al tiempo que se permiten esas experiencias personalizadas. Hablando de seguridad también se añade la localización con seguridad mejorada. Esta se basa en las capacidades de localización wifi existentes pero le añade una capa de seguridad para dispositivos que soportan cierta versión del wifi usando en gritación y protección contra ataques man in the middle. Resumiendo la localización wifi será más segura que antes. Así que bueno hemos descubierto aquí muchos temas muy profundos desde temas que tocan más a los usuarios como puede ser esa nueva opción que nos permite utilizar en pantallas grandes las aplicaciones a pantalla completa independientemente de que el programador lo haya permitido o no. que será posible desactivarlo en el API 36 con Android 16 pero que en el API 37 ya será obligatorio. Las mejoras en temas de accesibilidad, puntos de localización, mejoras de rendimiento, la navegación predictiva y muchos otros pequeños detalles que van puliendo el sistema de versión en versión. Es posible como estamos en la beta 1 que todavía haya ciertas cosas escondidas que vayamos descubriendo en las próximas betas o incluso que se guarden para el lanzamiento. Pero aquí ya tienes a nivel de usuario cuáles van a ser las novedades principales y a nivel de programador qué tienes que tener en cuenta para adaptar tus aplicaciones a este nuevo Android 16. Cuéntame en los comentarios qué te parece y nos vemos en el próximo episodio.